Pues la copla de la que yo digo siempre que si no tuviera más remedio que elegir una de las 500 que tengo grabadas me quedaría con ella porque para mí es la más hermosa y con la que más cariño he cantado yo, pues con ese mismo cariño con el que yo he cantado esta copla os la voy a dedicar a todos vosotros, por supuesto estáis todos incluidos, orquesta, bueno como he dicho antes, todo este equipazo que Dios os bendiga siempre y María de Lau, para todos vosotros Gracias Para mi mano tumbaga, pa' mi capricho humonea Y pa' mi cuero y pa' lucir los mantones bordados me dio desea La luna que yo pida, la luna que me da Que pa' eso mi pato a mi llama parle que di en su lugar Envidio a tu suerte Me dicen alguna, arveré de tu suerte Y no saben por haber la envidia que ya me causan a mí María de la ojo María de la ojo Que desgraciadita Y sana tú eres, te llenando a la ojo Te quiero reír Te quiero reír Te quiero reír Cuero reír Te quiero reír Castigo de Dios, castigo de Dios, es la crucecita que llevas a cuesta. María de la Hoz. Para eso se fue el amor, para su frío candela, y para su Cristo gitano, un cielo de amores con luna estrella. Querer como aquel nuestro, va a tener un dolor, martito dinero, castigo de su vera a tu propósito. Será más que reina, me dijo mi hermano, y yo lo creí. Mi pie ahí, y mi oro, daría llorando mi suelo con tu vida. María, María de la Hoz. Qué desgraciadita, y nada tú eres, señal, solosón. Te quiero reír. Y antes los ojitos, los tiene por antes, tanto su cuerpo. Martita parané, que por su culpita, deja a carajita lo que actúa en su querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios. bijo de la miseric notificador, marítimo. Señor,합니다, duAsh de la persona. La buena voluntad de Dios vedo lagio de Dios lo que te ha permiso de que te lo kommeyó . María María de la O ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! En nombre no propio, sino de todo el equipo que hemos tenido el placer de trabajar contigo este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.